María nació en Ronda, provincia de Málaga, lugar que la ha visto crecer cantando desde los tres años, efectuando grabaciones semiprofesionales, presentándose a concursos, como por ejemplo Bienvenidos de Canal Sur u Operación Triunfo, clasificada entre las 90 primeras posiciones, ambos en 2006. Es licenciada en Filología Hispánica. De pequeña estudió en el Colegio Juan Carrillo en Ronda. María Villalón no sólo cantaba, también tocaba un instrumento, el violonchelo. Estudió violonchelo en el Conservatorio hasta los 17 años. Cursó sus estudios de secundaria y bachillerato en el Instituto de Enseñanza Secundaria Martín Rivero en Ronda. Málaga, con 14 años sacó su primer disco, Entre Sueños, y a los 16, el segundo, Rompe. Ambos discos fueron vendidos por la propia María por casas, bares y tiendas para recuperar el dinero invertido. También financió un disco con un mecanismo de aportaciones de los fans. Colabora con la web La Noticia Imparcial, donde escribe artículos sobre nuevas tecnologías.